El pasado domingo, primero de enero, Ciudad Juárez fue escenario de una cobarde acción criminal en la que afectaron civiles y 10 elementos de la Fiscalía General del Estado fueron lamentable y cobardemente asesinados. Estos acontecimientos nos han llevado a tomar decisiones contundentes para corregir desde adentro de las instituciones las coyunturas que hicieron posible el violento contingente. He ordenado la destitución inmediata del director del penal y he exigido a las autoridades de la Fiscalía General del Estado un detallado informe de la situación al interior del Cerezo, así como una exhaustiva investigación para dar con los prófugos cuanto antes. Asimismo, de manera inmediata, fue ordenado un intenso despliegue policial compuesto por las tres fuerzas de los tres niveles de gobierno. Agradezco a las fuerzas municipales y federales por su permanente colaboración. El helicóptero y los drones tácticos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hicieron posible la generación de una estrategia de inteligencia para lograr importantes avances en la investigación y en el restablecimiento del orden en las calles. Este patrullaje continuará de manera permanente y será reforzado con la incorporación de 75 nuevos drones tácticos, de manera que sea posible desarticular inmediatamente cualquier manifestación de violencia en las calles de la ciudad. Desde hace más de 48 horas se ha mantenido en sesión permanente el Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado y estaremos informando de manera periódica y constante las acciones tomadas, los avances de la investigación, así como la situación en las calles de Ciudad Juárez. Como resultado del análisis conjunto, hemos culminado con éxito la reubicación de 191 reos de alto riesgo, de manera que ningún grupo criminal tenga manera de accionar en territorio juarense. Quiero hacer un llamado a todos los actores de la vida política, así como la sociedad en general. No politicemos estos terribles acontecimientos. Sí, por supuesto que en el gobierno del Estado asumimos la responsabilidad correspondiente y por eso tomamos acciones contundentes para cambiar de fondo el problema de inseguridad, así como el sistema penitenciario. La violencia, y particularmente la violencia generada en los penales, es un cáncer de años que afecta a todo el país y hoy estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente. Y como en todo lo demás, el compromiso de este gobierno ha sido y seguirá siendo poner en orden la casa para arrancar el problema de fondo y dar soluciones definitivas a los juarenses. A la ciudadanía no les sirve de nada ver a los políticos echando culpas. Lo que los juarenses necesitan son resultados. Los gobiernos de todos los niveles hemos jurado protegerlos y la paz solo será reconquistada de manera conjunta. Por último, que quede muy claro, nadie puede dañar la integridad, el patrimonio y la paz de la ciudadanía y salir impune. La capacidad de acción de nuestras corporaciones de seguridad están en un proceso de renovación y la fuerza del Estado es cada vez más apta para frenar cualquier hecho que pueda dañar personas inocentes y será usada también para proteger la paz de los juarenses. Muchas gracias por su atención. Seguiremos informando.